que tal amigos bienvenidos a otro vídeo de autos básicos me encuentro en la ciudad de méxico en esta ocasión volkswagen méxico me invitó a la presentación del virtus 2020 en donde nos dijeron que sólo habrá una versión por el momento con transmisión manual y automática en donde van a cambiar los rines dependiendo la transmisión y en este vídeo te voy a mostrar todas sus características así que comenzamos y y y y Gracias por ver el video. 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 Tenemos obviamente el plata, tenemos negro y finalmente tenemos un gris platino.